Hola gente que tal, bienvenidos, estamos en la parte número 26, la segunda parte de la tercera mazmorra del templo del agua y bueno vamos a seguir intentando escalar puestos, intentando, porque realmente pues es como ya comenté la mazmorra más pesada que me ha tocado nunca y la verdad es que siempre termina uno como perdiéndose un poco y siendo realmente un auténtico coñazo bueno pues ahora nos toca realmente, si porque si no subo el agua, malo para mi, hay que subir el agua, el nivel del agua mejor dicho veis como es un coñazo de mazmorra, abre el inventario, saca el inventario, vuelve el inventario y aquí a tocar la serenata esta, la nana, el arrullo siempre tanto por fuera como por dentro de esta parte de aquí del edificio central digamos de la mazmorra siempre hay unas cosas que se elevan con el agua bueno, antorcha con fuego, antorcha apagada, ya sabéis si le damos se abre la puerta cosas a hacer saltar aquí bueno, no pego más, tengo lo necesario a mi el dinero la verdad es que hoy y por hoy esto de aquí no me llega no necesito más porque no voy a comprar nada, así que lo único que me podría sacar que me veniera bien serían rupias pero, si con 300 estoy pelado ya bien supongo que este, donde está, vale, aquí, aquí supongo que este chorro es impenetrable, por eso está el pivote aquel al cual no llegamos con esto, pero si llegamos con esto y veo que es súper rápido el contador si os habéis oído la brújula, wow, menos mal veis, ya lo único que nos puede soltar son, pues eso bien si, eso que habéis visto son pinchos exactamente porque es una mazmorra puñetera vale, hemos hecho esta puerta vamos a hacer esta otra oh, esta otra esta otra no la podemos hacer todavía no podemos hacerla todavía la gente dirá, ¿por qué? ¿por qué? porque el gancho no llega este gancho que llevo no llega a mí me van a venir los bichos estos bueno, pues este gancho no llega al enganchador de allí al final si os fijáis no aparece punto si yo le doy a esto no le tengo que dar con una flecha y con un gancho largo recoger lo que haya bien aquí no hay nada hay que guiarse sobre esta columna central más o menos que es el edificio este donde podemos subir y bajar el nivel del agua bien abrimos la puertecita y a ver que es lo que nos encontramos dentro que eres tú vale tú eres un pichorro donde un chorro de agua el cual me va a subir hacia arriba la madre que lo parió baja, baja que te voy a rajar baja, baja será condenado muere 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 ah si por cierto si hice un comentario de que joder me tengo que ver la vista porque no se que tal y cual pues si he pedido cita mañana voy a al oftalmólogo a que me vea la vista y a ver que me cuenta porque puede ser una cosa curiosa vaya mira pues este ya de primeras wow bueno pues hemos llegado a esta altura tal vez escuchéis un taladro tengo un vecino por ahí haciendo un boquete y suena un poquito entonces no sé quién le ha dado permiso para hacer bojeros pero ahí lo tengo el campeón con el boquete con el boquete digo yo con el taladro bueno pues hemos subido lo hemos subido a la altura que estaba antes uno menos menos problemas voy a mirar el mapa porque no sé si realmente he estado o no he estado no no he estado por lo que veo espérate si si he estado vale entonces tengo que ir a la de atrás la de atrás por lo que tiene pinta tengo que ir a la de atrás a la de atrás a la de atrás y no tengo llave para ir a la de atrás que gracioso donde puede haber otra otra llavecita nivel 2 en el nivel 2 nivel 2 nivel 1 planta baja esta planta baja sótano 1 realmente veis esto es un esto es lo que a mí me fastidia ahora el que no encuentro yo porque sé que el jefe está allí delante esa es la zona es que es evidente evidente si es que si vale voy a ver si bajo el nivel a esta altura que no sé como carajo lo puedo hacer nivel 1 lo que es no me digas abajo del todo vamos a probar vamos a hacer una prueba siento esto de que os estoy chupando el que tengo que hacer pero joder las mazmorras así es que aquí donde voy parece que ser una zona extraña pero creo que sí que se puede hay que ir por aquí mejor dicho no hay que ir por aquí si es que encima soy tonto de capirote madre mía ¿dónde estaba Ruto? ¿dónde estaba Ruto? bueno voy a hacer una pequeña pausa no me gusta hacerlo pero tengo que hacer una pequeña pausa ¿tengo? sí bueno voy a hacer la pausa y ahora os enseño qué es lo que hay que hacer venga nos vemos ahora bueno después de la pausa que acabo de hacer vuelvo a estar donde el segundo nivelador si os acordáis dicen que hay tres bien ¿veis la pieza marrón que hay en el fondo del agua? voy a subirla y voy a meterme en el hueco que ocupa porque bajando por él supongo que doy al pasillito donde está el cofre así que voy a intentarlo yo me imagino que no hay ningún problema sí hay un agujero perfecto bien me subo a él cocteling muy bien ahora mismo botas por favor voy a ver si consigo en ese cofre una llave si caigo fuera de estas plataformas caería sobre los pinchos y me pincharía eh el que piense que no son pinchos piensa mal pincha y se hace pupita bien tenemos un pasillito seguimos adelante solo tenemos abrimos dejamos caer las ostras las castañas que digo yo y nos ponemos voy a hacer primero la ostra bien he hecho una he hecho dos que bien me está saliendo ole sí señor algo ha pasado hemos abierto vale vamos a ir a por el cofre hacia dónde uy 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 que mareo ¿no? vamos a a volver a bajar ¿por qué? ah se ha abierto esto de aquí vale uy no me había fijado yo qué detalle más tonto supongo que bien y vemos y vemos que hay otro cofre el cual sí señor me da la llave que necesito bien para no hacerlo largo por favor pauseo y os veo delante de la puerta que tengo que abrir bueno pues hemos llegado aquí a la zona donde está la antorcha y aquí detrás debe de estar la zona de la llave por aquí detrás por aquí creo yo ah no que esta ya la he abierto vale 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 pues sí igualmente tengo que entrar tengo que entrar voy a ver el mapa un segundo esto parece que no pero tiene su miga esta de aquí a ver esta no debe de ser la puerta esta no debe de ser la puerta voy por aquí abajo para que no me estorbe nadie esta sí debe de ser la puerta ah no sí no sí sí espero que esta no puedo hacer nada esta no puedo hacer nada ay jiji tenía que haberla hecho antes para no ir tan perdido pero bueno tengo que bajar de nuevo el nivel o sea fijaros el coñazo que me está dando la jodida mazmorra ay bueno voy a bajar el nivel y nos vemos otra vez bueno ahora que pienso esta es la zona donde nos encontramos a ruto tengo el agua a un nivel donde vi una pared con una grieta vamos a ver si puedo acceder a esa pared y a ver que hay detrás de esa pared supongo que habrá alguna escultura me imagino yo pero bueno voy a probar hacer dos cosas o bien con bomba o bien con megaton esto es para bomba esto es para bomba vale cachaflun y aquí que tenemos un cofre que me dará este cofre otra llave fantástico vale lo dicho me voy a subir el nivel y lo vuelvo a bajar es subirlo venir aquí y bajarlo a cero otra vez porque hay allí una puerta en este nivel en este sí en este nivel el sótano casi casi está completado en este nivel donde hay que usar una llave y entrar así que me toca subir el nivel y volverlo a bajar nos vemos cuando lo haya bajado otra vez bueno gente voy a corregir un un minuto acabo de subir el nivel hasta arriba gracias a que la zona y me he fijado que teníamos aquí una puerta por abrir voy a mirar un poco más este canto de aquí que veo que aquí no está la puerta para abrir así que dicho esto voy a gastar una llave y luego ya me dedicaré a bajar el nivel y a entrar en la puerta que aún está cerrada wow mordelagos sois mordelagos vale esta mazmorra digo esta mazmorra esta parte de aquí no la puedo hacer me parece a mi de momento alguno me preguntará que por qué la respuesta es sencilla no tengo el gancho apropiado todavía me da a mi estas plataformas se van bajando y yo creo que todavía no puedo creo no voy a hacerlo lo estoy haciendo wow corrijo lo puedo hacer y encima hay una puerta cerrada puñetero vecino que está con el taladro si me voy a meter aquí porque espero que lo mismo es otra llave no lo sé a ver qué es esta zona observamos madre mía el tío este me va a tirar la casa abajo pero bueno aunque no lo ha marcado el cacharro llega bueno ¿por qué salen? pues porque no podemos saltar hasta ello no se coge de esa manera quiero decir a mi me vas a venir con saltitos hombre bien uno dos dos y un sonado tres tres subete en la perola que mala más fuerte chato y alguno me dirá échale échale si no puede subir más mentira podrida me subo me subo en la chepa de este otra vez y vuelvo a darle a ver si da con el gancho guay aunque no marque puede ser que dé ¿veis? wow este mamón los nervios y tú obsérvame te estás bajando baja que yo sé que tú puedes bajar venga chúpame chúpame mamona qué miedo me tienes uy ahí uy hay un pincho uh ahí está sácame una rupia roja o algo de eso venga que tú puedes ¿ves? si es que lo sabía magia magia potagia y detrás de esta puerta ¿qué encontramos? la sala grande bien la sala del subjefe señores después de este subjefe yo creo que dejaré el vídeo aquí como podéis ver solo hay una rama aquí en el centro y una puerta cerrada aquí no hay mucho más pero ¿qué es eso? Sora cuéntame Charlie sería oscuro venceré tú mismo gracias bueno este sabe muy bien nuestras debilidades ¿veis? la puntada no no nos va a ayudar mucho ¿veis? se sube la espada es el subjefe más puñetero que que puede haber dime Navi otra vez es que eres muy pesada nos puede atacar igual que atacamos nosotros o sea es bueno es bueno solo os digo eso joroña con la puntadita ¿veis? nos ataca una forma de matarlo pues sinceramente seguramente si me coloco el Megaton lo mismo le haga algo lo mismo y si me coloco la ¿veis? ataca ataca le da un golpe y aparece siempre a la espalda ¿veis? no me vale y ahora me pega hay que tener cuidado con la puntada y el ataque este porque nos puede fastidiar bastante ¿veis? ¿veis? toma 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 me volverá a dar si es que la manía de hacer la puntada está muy chula y todo eso pero uff 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 se que solo hay que darle tres golpecitos Pero me está fastidiando Se me está poniendo Farrucón Me ha ganado Neysa Si, a lo que me queda un corazón ya ¿Otra vez? Me ha cabreado Voy a usar Me ha cabreado Fuera de aquí Bueno, hemos gastado la leche Mu Mu O la leche Ron Ron O la leche como le dieron a llamar Y vemos que la zona cambia Totalmente Vamos a ver ¿Qué iba a hacer yo aquí? Esto de aquí Una pena, me ha gastado la leche Pero bueno, me quedan todavía dos hadas Y este se lo merecía Que lo matara con justicia Bueno, un super cofre Y evidentemente El super cofre Conlleva algo bueno Ya hemos conseguido El mape la brújula Y como no Un super cofre de madera Como este Nos trae El gancho largo En contraste es el gancho largo Este Está mejorado Y se ¡Oh! Macho Este está mejorado Y se extiende el doble El doble Bueno pues Hasta aquí voy a dejar el vídeo Voy cumpliendo mi palabra Seguramente Terminemos Terminemos Con cuatro o cinco partes Pero bueno Lo dejo aquí Porque si no Va a ser la cosa un poco larga Y no me apetece que Sea muy largo los vídeos Así que Si os ha gustado el vídeo Mi manera de matar a mi Yo oscuro Darle un like Me he estado perdiendo un poco Perdonarme Por las pausas Podéis criticarme por ello En los comentarios Y si queréis recibir más información Del canal Por favor Suscrípteos Suscribiros Muchas gracias Y Adiós